Y a sus 26 años, un profesor transgénero se ha convertido en un ejemplo de inclusión y diversidad en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Es uno de los docentes más queridos por las familias del Jardín Infantil que lo han acogido con cariño y respeto. Christopher Alejandro Ávila es profesor en el Jardín Infantil Rueda de Colores en Bosa. Aunque tenía clara su vocación, tuvo algunas dudas cuando comenzó a buscar trabajo luego de graduarse. Para la persona que soy, para la persona que quería ser, el ámbito privado no iba a ser posible para mí, porque los colegios privados son muy conservadores y obviamente por el tema de las familias no van a recibir a una persona trans. Por esa razón decidió presentarse en la convocatoria donde salió elegido para trabajar en el sector público. Gracias a Dios se me dio la oportunidad en el 2018 que habían unas vacantes en la localidad y cumplía con el perfil. Cuando inició su trabajo pensó en renunciar por el temor al rechazo que pudiera causar su decisión, pero ahora sabe que fue el mejor camino que pudo tomar. He comprendido más lo que significa ser una persona trans, me he llenado de valor, de resiliencia. Para directivos de la Secretaría de Integración Social es importante desmitificar las identidades trans. Y entender que podemos estar en cualquier aspecto de la sociedad, en cualquier empresa pública o privada y podemos desarrollar cualquier trabajo, cualquier labor. Christopher es una de las 20 personas trans que están vinculadas laboralmente con la Secretaría de Integración Social.